qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando una muy buena semana gran rally gran crash los mercados se mueven en base a la política monetaria del momento y para muestra un botón por ejemplo en el año 2020 con el crash del kobe la reserva federal se vio obligada a darle a la maquinita del dinero e imprimir más del 20 por ciento de los dólares que actualmente hay en circulación acompañado de unos tipos al 0% para evitar un colapso económico los mercados actuaron como catalizadores de ese exceso de liquidez y cogieron una tendencia brutalmente alcista bien pues estamos en la misma situación pero a la inversa desde 2008 los tipos de interés han estado al 0% por cierto en 2008 también los bancos centrales se vieron obligados a bajar los tipos de interés para evitar un colapso del sistema financiero aún mayor pero hay un periodo de tiempo en el que no han estado al 0% y es interesante analizarlo para darnos cuenta de la gravedad de la situación actual en diciembre de 2015 se llevó a cabo la primera subida de tipos de interés en eeuu desde el año 2008 se subió en diciembre del año 2015 25 puntos básicos los tipos de interés llevando la tasa al 0 50 la siguiente subida de tipos de interés fue en diciembre del año 2016 un año para volver a subir 25 puntos básicos y dejar la tasa en 0.75 pues bien no fue hasta el cabo de tres años principios del año 2019 que se acabó llegando a esa tasa objetivo del 2.5 por ciento es totalmente normal que el sistema financiero está en jaque después de que tan solo en un año desde marzo del año 2022 hasta marzo de este año 2023 los tipos en eeuu se han subido 500 puntos básicos y además acompañado de una reducción considerable del balance por parte de la reserva federal la cantidad de liquidez que se ha inyectado en el sistema a lo largo de la última década y media ha sido tan brutal que incluso en estos momentos da la sensación que la estructura económica está fuerte pero no nos engañemos es a partir del 12 16 meses cuando se ven los efectos de la subida de tipos de interés y tenemos ya que entender que la que se ha llevado a cabo en este proceso ha sido totalmente diferente a las anteriores mucho más agresiva por lo tanto es ahora cuando realmente se va a poner a prueba la estructura económica que no olvidemos llevamos más de 15 años con tipos cercanos al 0% con dinero totalmente gratis por lo que el desarrollo que pueden llevar a cabo los mercados es altamente probable que sea diferente al que hemos visto tiempo atrás hasta que las condiciones monetarias no se ajusten a tipos cercanos al 0% y unos bancos centrales de nuevo inyectando liquidez en el sistema la recesión ya está descontada en los mercados o por lo menos es mi perspectiva pero la realidad o por lo menos mi realidad es que la recesión trae consigo cadáveres dentro del armario que no sabes por dónde te van a salir en el año 2000 que fue una recesión también importante se generó una burbuja por la explosión de una nueva tecnología como fue el internet cualquier empresa que se creaba una página web y vendía lápices o tangas por internet se disparaba en bolsa fijaos que es algo bastante similar a lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial bien por aquel entonces los bancos centrales se vieron obligados a bajar los tipos de interés para intentar rescatar de nuevo al sistema la siguiente recesión se vivió en el año 2008 que de nuevo los bancos centrales se vieron obligados a bajar los tipos de interés para evitar un colapso mayor del sistema y la nueva intervención de manera agresiva podríamos decir que fue en el año 2020 con el COVID donde se imprimieron como ya hemos comentado más del 20% de los dólares en circulación algo en común de estos tres periodos es que antes de un rally importante vimos un colapso en las bolsas y yo considero que es muy probable que el momento en el cual se encuentra ahora mismo la economía por su estructura macro y condiciones de política monetaria sea muy similar a estos tres escenarios en donde antes de ver un rally sostenido en el tiempo vino un colapso año 2000 tuvimos una caída en el s&p 500 del 50% año 2008 caída en el s&p 500 del 57% año 2020 caída en el s&p 500 de más del 30% de hecho el banco central de alemania uno de los bancos centrales más importantes de toda europa ya manifestado su crítica situación por la devaluación de su colateral estas pérdidas no ejecutadas que está teniendo en estos momentos por la agresiva subida de tipos de interés que han llevado a cabo los bancos centrales y esto se puede solucionar de dos maneras o se rescata al banco central de alemania o se bajan los tipos de interés para aliviar esta tensión que tiene el banco central de alemania ya sabéis que los bancos centrales están encabezonados con mantener esa lucha contra la inflación de hecho cuando hubo la crisis en el reino unido por todo el tema de los fondos de pensiones su banco central tuvo que acudir al rescate y empezar a comprar en masa bonos a 10 años para evitar que el sistema de pensiones colapsara bien pues los intereses en el reino unido vuelven a estar muy cercanos a ese punto que generó esta situación tensa y obligó al banco central del reino unido a rescatar el sistema de pensiones y es que además tienen pensado seguir subiendo los tipos de interés hay muchas personas incluido yo no que podemos decir ya estamos en la pausa ya no se van a volver a subir los tipos de interés pero daos cuenta que hay varios bancos centrales que han hecho una pausa y luego por sorpresa han vuelto a subir los tipos de interés como puede ser por ejemplo el banco central de canadá el banco central de australia el banco central de suiza y el banco central del reino unido bajo mi punto de vista estamos pues bueno en el mensaje de la miniatura del vídeo de hoy estamos en este big rally big crash creo que ya hemos visto gran parte de este rally de la mano también de esa inteligencia artificial de las bolsas europeas en máximos históricos ahora cuándo va a llegar el crash o si va a llegar no lo sabemos evidentemente no cuando algo salte por los aires como ya sucedió en el año 2000 2008 y 2020 o quizá esta vez sea diferente nadie lo sabe pero lo que parece bastante evidente es que el sistema financiero difícilmente pueda mantener estos altos tipos de interés todo el tiempo que a los bancos centrales les gustaría de hecho este es mi escenario principal y es el que vengo defendiendo en el canal desde finales del año 2022 que estas condiciones monetarias van a generar una crisis financiera y eso pues evidentemente acaba generando crash en la bolsa veremos si finalmente sucede o no sucede esto es mi análisis totalmente subjetivo no tiene por qué suceder pero ya os he comentado en muchas ocasiones que yo estoy ligeramente expuesto en bitcoin y hasta que no vea de nuevo los tipos al 0% no quiero pensar en exponerme mucho más en el largo plazo me da igual que bitcoin se dispare que las bolsas se disparen ir persiguiendo los precios me he dado cuenta a base de pagarlo por ensayo y error que no es una muy buena solución y si tengo que comprar en niveles superiores lo voy a hacer pero estaré muchísimo más tranquilo y dormiré muchísimo mejor iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos pero tengo la sensación que estamos en una etapa madura de toda la fotografía que hemos expuesto a lo largo de los últimos minutos quiero agradeceros todo el apoyo que le habéis dado a la formación gratuita sobre trading que inició el jueves de la semana pasada estuvimos hablando sobre gestión de riesgos sobre psicotrading horizontes temporales para acariciar la rentabilidad en el largo plazo estuvo muy muy interesante y todos aquellos que estáis pidiendo el vídeo porque os habéis registrado después del jueves comentaros que este viernes se os enviará de nuevo el enlace y la siguiente sesión ya será el jueves 13 de julio en donde estaremos hablando de puntos de interés order blocks manipulaciones de máximos o mínimos del día anterior todo esto que está muy muy interesante esas tonitas en las cuales queremos ver un patrón determinado esto lo trabajaremos el jueves 13 de julio si quieres ver esta formación lo único que tienes que hacer es descargarte mi aplicación de trading favorita que es quanfury te dejaré un código qr por aquí abajo en donde lo único que tienes que hacer es acercar la cámara de tu móvil introducir el código plan btc y fondear la cuenta de trading con como mínimo 50 dólares a ese mismo correo con el cual generes el registro te llegará la invitación al directo del siguiente jueves 13 de julio familia espero que os guste el vídeo si es así darle me gusta suscribiros al canal por favor y vamos para allá bueno vamos con nuestros datos en cadena que en este caso vais a ver varias cosas muy muy interesantes y además os voy a mostrar hasta dónde podría llegar bitcoin en términos de precio según la cadena y en qué punto nos tenemos que empezar a preocupar porque perdemos ciertas cotas esto lo vamos a ver pero antes dejadme que os pregunte algo directamente a vosotros a ti te hablo directamente a ti crees que bitcoin se mueve en base al halving crees que bitcoin tiene un patrón de comportamiento que casa con los ciclos de cuatro años si crees que sí mira esta gráfica en pantalla tenemos la performance del precio de bitcoin desde su halving hasta el siguiente halving fijaos que en naranja tenemos el primer ciclo que lo vamos a obviar un activo de muy baja capitalización muy volátil pero los dos siguientes y el que estamos ahora mismo sí que vamos a prestar la atención y fijaos cómo en el momento en el cual nos encontramos todo esto ha sido zona de mínimos verdad vale perfecto a partir de ahí escalada y fijaos que estamos en un punto es que no sé si lo recordáis yo creo que sí que todos los que estáis atentos a los últimos vídeos pues lo recordaréis que estuvimos comentando creo que hace una semana dos semanas que también traemos esta gráfica y estábamos por los niveles de los 25 26 27 mil dólares no podemos descartar un último alza un último alza pero ya estamos muy cercanos a zona de máximos pero ya estamos muy cercanos a zona de máximos antes de un movimiento lateral o lateral bajista de varios meses esto creo que es un fractal de un vídeo que subimos hace dos semanas entonces fijaos cómo ha coincidido a la perfección esta salida de los 25 mil dólares hasta los 31 mil dólares con también el movimiento fijaos en la gráfica azul y la gráfica verde fijaos cómo hasta arriba la salida de los 25 mil ha coincidido con el momentum del último impulso del ciclo pasado pero ese movimiento ya no rompió esa cota de máximos de la salida de mínimos y a partir de aquí entramos en un movimiento lateral bajista ahora bien no podemos descartar que se genere un patrón diferente en este ciclo por la entrada de las instituciones los fundamentales crisis bancaria que que pushen a bitcoin a niveles superiores no lo sabemos pero si dejamos fuera todos estos fundamentales hipotéticos no porque no sabemos tampoco si la sec va a prohibir el etf de black rock el etf de fidelity y va a decir que no que no que de momento no no es que no lo sabemos estamos especulando sobre algo si dejamos fuera toda especulación y nos bajamos en el y nos basamos en el comportamiento de bitcoin de halving a halving fijaos como ya hemos llegado a un punto en el que estamos en zona de máximos es decir estamos en una zona ya los 31 mil dólares que en base a los ciclos anteriores falta un tramo lateral bastante aburrido o lateral bajista de varios meses vale quería actualizaros esto la performance del precio de bitcoin porque porque si tú crees realmente que bitcoin se mueve en base a sus ciclos y estás especulando con niveles para finales de año de 50 mil dólares 45 mil dólares tienes que entender que este movimiento se puede desarrollar por supuesto porque todo es cuestión de probabilidades pero que sería algo anómalo en base a los ciclos anteriores lo que nos está marcando esta gráfica es que estamos a las puertas de un periodo de letargo muy importante en el que las ballenas deberían seguir acumulando para que cuando llegue el siguiente halving se genere esa ese shock en la oferta y finalmente veremos si tenemos un nuevo bull run veremos cómo estamos también en términos de políticas monetarias condiciones financieras no pero bueno esta gráfica creo que es muy interesante y quería traerosla el día de hoy vamos a hacer una actualización al estado de las ballenas en este caso fijaos que han tenido gran parte de culpa en la salida de los 25 mil dólares porque fijaos que han realizado una acumulación importante pero no han seguido acumulando después del pico del 23 de junio hace cinco días no han seguido acumulando se mantienen más bien laterales y también vamos a contrastarlo con las tenencias de las direcciones de entre 100 y 1000 bitcoins porque esto es la primera verdad que lo traemos pero quiero deciros algo y es que hay un efecto espejo entre las direcciones de 1000 a 10.000 y 100 a 1000 porque porque en el primer máximo histórico del año 2021 por allá los 64.500 dólares me da la sensación que las grandes instituciones que tenían bitcoins guardados en billeteras de 1000 en 1000 diversificaron riesgo y empezaron a guardar esos bitcoins en billeteras de 100 100 100 100 y 100 por eso también tenemos que prestarle atención al supply mantenido por entidades con un balance de entre 100 a 1000 bitcoins y fijaos cómo después de la quiebra de ftx estas direcciones han aumentado el balance considerablemente pero después de la llegada a los 25 mil dólares se han mantenido más bien laterales aunque ahora están enfrentando la cota de máximos en sus tenencias de todo este año de momento podemos decir simplemente que siguen laterales y no hemos visto una acumulación importante como sí que vimos desde julio del año pasado hasta enero de este mismo año fijaos que las tenencias totales son de 3 millones 800 mil bitcoins un poquito más y si nos vamos a ver las 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 tenencias de las direcciones de 1000 a 10.000 bitcoins fijaos que son de 3 millones 700 mil por lo tanto tienen mayores tenencias estas direcciones que tenéis en pantalla si nos vamos a actualizar el mercado otc el mercado over the counter sabéis que todo lo que se realiza aquí tiene que ver con grandes instituciones y si vemos un incremento en esta línea de color naranja significa que es muy probable que se esté preparando algún pedido porque los mostradores de estas direcciones tienen una mayor cantidad de bitcoin fijaos como por ejemplo en una etapa de depresión como fue desde julio hasta enero de este mismo año en el cual pues el mercado no se movía era un mercado muy lateral lateral bajista etapa de aburrimiento los mercados otc no se movían tampoco por lo tanto ahora fijaos que tienen un comportamiento totalmente diferente de hecho el día de ayer realizaron un máximo que no veíamos desde prácticamente abril mayo del año 2022 con unos 7 mil 600 bitcoins en mostradores ya os digo que todo esto se actualiza día a día y se está preparando al parecer estos pedidos para las grandes instituciones en el mercado otc y si nos vamos a ver esta otra gráfica que considero que es muy interesante fijaos que nos marca el porcentaje de las instituciones que están en profit en estos momentos y por qué especulo que gran parte de este alza ha tenido que ver con las instituciones por esto que estáis viendo en pantalla fijaos como en estos momentos a pesar de tener un bitcoin en niveles de abril verdad estamos en esa cota de 30 mil 31 mil en la cota de abril fijaos como las instituciones actualmente están con un 76,11% en profit es decir del 100% de las instituciones en la red de bitcoin más del 76% están en profit y si nos vamos al máximo de abril que eran los 30 mil 32 mil dólares recordaréis tenían un porcentaje de profit menor al actual que me dice esto me dice que han entrado gran parte de las instituciones por esta zona de mínimos y han aprovechado este movimiento para generar unos profits considerables por eso en estos momentos a pesar de estar en niveles de cotización similares prácticamente similares o incluso ligeramente por debajo de los de abril el porcentaje de las instituciones es tiene un profit superior al de aquel entonces es interesante esto porque además nos está mostrando que lo que es las que están comprando son instituciones veremos también si tienen la fuerza de mantener estar en eso habrá que verlo si finalmente acaban pasando cositas no bueno os voy a traer esta gráfica que considero es muy muy interesante y si alguien me pregunta carlos muéstrame una gráfica que si cambia o una gráfica que me digas si pasa esto no creo que volvamos a ver a bitcoin con movimientos alcistas como lo que hemos visto los últimos meses esto que tenéis en pantalla es la que yo os enseñaría es la primera que yo os enseñaría vale fijaos que tenemos una línea tenemos esta línea de color rojo que nos marca el precio realizado del operador de corto plazo ya sabéis que considero yo que es muy muy importante de hecho fijaos que en el ciclo anterior cuando se perdió cambió totalmente la tendencia y entramos en un en un periodo correctivo que finalizó con el crash pum de aquí nos fuimos para máximos históricos y es importante que se entienda lo que hemos hablado en la primera parte del vídeo que gran parte de este push alcista de este bull run vino de la mano de una que la maquinita del dinero estaba calentadísima no se habían imprimido una gran cantidad de dinero y al final todo eso los mercados actúan de catalizadores hay una baja tolerancia al riesgo digo vámonos vámonos a los mercados que hay de mayor riesgo esto sector criptomonedas que además también petó esas rentabilidades que veíamos de mil tres mil cuatro mil cinco mil por cien eso no es normal volverá a pasar no volverá a pasar no lo sé no tengo ni idea amigos ojalá que lo volvamos a ver pero eso no es lo normal vale bueno fijaos la ruptura del precio realizado del operador de corto plazo con la salida de mínimos por allá a principios de este año 2023 cambio la tendencia de bitcoin al igual también que la pérdida de este precio realizado en diciembre del año 2021 por allá en niveles de los 48 mil dólares ahora evidentemente fijaos las herramientas que tenemos creo que vamos a poder hablar con muchísimo más criterio de cara a siguientes movimientos importantes de bitcoin por lo tanto le estamos prestando mucha atención a este precio realizado del operador de corto plazo que de perderlo con contundencia mi criterio mi sesgo pasaría de alcista a bajista en la cadena y fijaos cómo apoyarnos en este precio realizado es lo que ya nos estaba diciendo por allá los 25 mil dólares que tenemos que ver un movimiento de rebote ya porque si no es probable que tengamos que cambiar la tendencia a bitcoin y efectivamente pues lo cogimos de hecho el largo que tenéis aquí abajo especulativo gran parte de este largo viene de esos niveles y fijaos como también aquí estos valles de color amarillo y rojo que tenemos es el mv rv que lo que nos marca es la diferencia el spread entre el precio de bitcoin y el precio realizado evidentemente cuando tenemos movimientos de subida muy importantes el precio de bitcoin se aleja del precio realizado y nos genera unos valles muy muy alcistas en este caso que lo que nos está marcando es que el operador de corto plazo está en unas ganancias muy importantes por otro lado cuando cambiamos a un valle rojo cambia también la dinámica de la tendencia y fijaos cómo con el retroceso que hemos visto a los 25 mil hemos generado un pequeño valle rojo pero rápidamente se ha repuesto bitcoin sin embargo si no somos capaces de ir a niveles superiores o estamos mucho tiempo rangueando y perdemos esta línea de color rojo y empezamos a generar un valle rojo considerable yo empezaré a ser bajista con bitcoin pero hasta el momento actual no tengo motivo para serlo hasta el momento actual la cadena me está diciendo llevas un movimiento muy importante que probablemente tienda a corregir pero la tendencia no peligra ese sería el gran resumen y esta gráfica la iremos actualizando luego por otro lado si decimos vale pero entonces si vamos a niveles superiores qué punto crees tú que puede ser el que la cadena te diga hostia cuidado que ya llevamos un movimiento muy muy vertical lo que tenéis en pantalla es las pérdidas las ganancias pérdidas no realizadas no realizadas y ajustadas por entidad por parte del operador de corto plazo fijaos aquí nos habla del sentimiento de hecho lo podemos poner también así me da igual como más os guste a vosotros esto no hay ningún tipo de problema yo creo que se ve más claro así fijaos como cuando tenemos al operador de corto plazo con un sentimiento de optimismo con esta franja de color amarillo nos está hablando de zona de máximos de un movimiento zona de máximos de un movimiento ahora estamos alejados de esta cota por lo tanto si seguimos con las alzas y volvemos a tener un pico de color amarillo en esta gráfica os lo informaré por supuesto y os comentaré que ya estamos en zona en la que ya peligra el movimiento de bitcoin y ya sabéis que bajo mi criterio estamos en una onda número 5 esto es 1 2 3 4 5 por lo tanto si el último movimiento de impulso llegase a esta zona de aquí que eso pasaría probablemente por un bitcoin en el nivel de los 35 mil dólares bajo mi criterio esa sería una zona de máximos de todo el movimiento pero la performance de bitcoin desde su halving ya sabéis lo que nos está marcando y para finalizar quiero traeros el indicador de riesgo que es uno de los indicadores que a mí más me gusta personalmente de toda la cadena ya que contempla una variable de datos en cadena de datos on chain y los mezcla pum y me da esta gráfica bueno fijaos porque nos está marcando que tenemos un riesgo de cero de incorporarnos a bitcoin esto que significa cuando hay poco riesgo significa que estamos en zona de techos cuando hay mucho riesgo entenderlo como un sentimiento un indicador de sentimiento de mercado no y yo quiero interpretarlo de manera contraria cuando hay mucho riesgo quiero incorporarme al mercado fijaos como cuando han sido las últimas veces que hemos estado en el cero pues fijaos aquí por esta zona que ya estábamos en el nivel de los 28 mil zona de máximos zona de máximos de toda la escalada de 20 a 31 eso era zona de máximos y este indicador ya no lo estaba advirtiendo cuando más pues fijaos con el nivel de los 24 mil 600 zona de máximos de ese impulso cuando más cuando salimos de mínimos la primera señal que nos dio fue los 20 mil faltaban 5 mil dólares arriba verdad la anterior cual fue pues fijaos justo antes de la quiebra de ftx la anterior cual fue pues fijaos en el máximo relativo de agosto la anterior cual fue en el máximo relativo de marzo del 22 esta zona antes de todo el movimiento a la baja la anterior cual fue pues fijaos ya por aquí que nos estaban marcando los 53 55 mil dólares es decir te está diciendo que estás en máximos no te está diciendo que estás en zona de máximos aquí igual en zona de máximos por lo tanto en estos momentos tenemos a este indicador advirtiéndonos de que estamos en una zona de máximos podemos escalar a 32 a 33 a 35 de poder puede pasar de todo amigos pero en base a los datos en cadena nos está diciendo que según los ciclos de bitcoin la performance de bitcoin ya estamos en zona de máximos este indicador también nos lo acompaña pero tanto en cuanto no perdamos el precio realizado del operador de corto plazo la tendencia va a seguir siendo alcista bien y saltando al análisis técnico esta mañana se ha desarrollado una compra muy interesante bajo mi punto de vista en el petróleo que es el mismo patrón de compra que me dio bitcoin en el nivel de los 25 mil dólares ese trade que realicé prácticamente en directo aquel jueves pues bien esta mañana he tenido el mismo patrón de compra en el petróleo para operar todos estos activos yo utilizo cuan fir evidentemente que tan solo en este trade que me ha saltado en break y me ha ahorrado más de 33 dólares en comisiones si queréis analizar vuestro rendimiento de la cuenta de una manera más agradable que en la versión digamos que la aplicación móvil os recomiendo que entréis en trading punto cuan fir y punto com porque vais a poder ver vuestras estadísticas en el ordenador de una manera mucho más agradable a partir de aquí comentaros que he realizado la compra de 500 barriles a un precio de 67.43 a las 12 y 2 y se me ha cerrado a las 2 menos 20 aproximadamente bien vamos a pasar a explicar este trade porque para todos aquellos que estéis interesados en aprender un poquito más sobre análisis técnico que si estáis viendo esta sección estoy convencido que sois la mayoría de vosotros esto os va a servir lo que vamos a explicar el siguiente en la siguiente sesión formativa el jueves 13 de julio es detectar estas zonas no vamos a hablar de patrones vamos a hablar de detectar estas zonas que en este caso estábamos en un en una zona de demanda importante verdad porque sé que es una zona de demanda porque cada vez que el activo llega rebota 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 por lo tanto cuando me llega a estos niveles si yo quiero operar en base a la probabilidad estadística que tengo que estar pensando en compras bien una vez que ya tengo detectada esta zona me bajo a 15 minutos y en 15 minutos lo que veo una vez que me testé aquí lo que espero es que el activo me manipule este mínimo qué significa que me manipule este mínimo que yo creo que antes de salir al alza me va a perder de nuevo esta cota y fijaos cómo eso sucede con este movimiento que su recuperación me rompe la estructura bajista anterior por lo tanto aquí tenemos una manipulación del mínimo del día anterior da de la mano de un quiebre de estructura de bajista alcista y a partir de aquí yo busco incorporarme a este movimiento bien pues me bajo a cinco minutos y lo que intento detectar es el order block que ha derivado en el quiebre de estructura cuál es ese order block es esta última vela roja antes de la inyección de liquidez brutal que estáis viendo en pantalla que ha generado todo este vacío por lo tanto cuando detecto este order block de aquí lo que estoy esperando es que el activo vuelva y me lo vuelva a testear y entonces es aquí donde yo quiero entrar 67.40 más o menos era estos niveles han sido mi entrada el sl estaba por debajo de este nivelito de aquí y mi tp era un 1.3 que ya se hubiera desarrollado porque estaba muy cerquita de este máximo anterior bueno en este caso después john 1.1 más o menos pongo break even esto era un 1.2 1.5 más o menos me ha sacado en break even y se ha dado el tp pero bueno esto pasa en muchas ocasiones no pasa absolutamente nada sabéis porque si os pasa esto y porque yo recuerdo que mis inicios me pasaba esa ansiedad ese hostia a ver a ver si entro ahora recupero recordad que no habéis perdido dinero tenéis el mismo dinero que ayer para aprovechar las futuras oportunidades que os dará el mercado que son muchas solamente tenéis que tener la paciencia para esperar el activo en esta zona de alta probabilidad que ya os digo en la siguiente sesión hablaremos de zonas de alta probabilidad y en la siguiente de la siguiente hablaremos de patrones de entrada a mercado haremos una lista de la comunidad y iremos navegando un activo tras otro activo para dejar claros cuáles son los patrones que yo utilizo para entrar a mercado y ahora sí vamos a pasar con el análisis técnico de bitcoin fijaos dónde nos encontramos este movimiento que estamos haciendo ahora en bitcoin no nos tiene que preocupar hasta que no se rompan ciertos niveles que ahora vamos a pasar a ver cuáles son porque lo que está haciendo ahora bitcoin es consolidar entre los 29.700 y los 31.500 dólares todo el movimiento de impulso de los 25 a los 31 por lo tanto que esté manteniendo bitcoin estos niveles de cotización a pesar de que esté pasando el tiempo es positivo hasta que se demuestre lo contrario ya sabéis que los activos pueden corregir en precio o pueden corregir en tiempo en este caso la corrección en tiempo denota mayor fortaleza que la corrección en precio y es lo que está haciendo ahora mismo bitcoin de hecho fijaos que es un patrón que ya estuvimos analizando en el último vídeo que realiza normalmente o que ha realizado en las dos ondas impulsivas anterior sale con muchísima fuerza en cara un máximo relativo importante se está varios días por estos niveles antes de realizar el último tramo al alza para dar pie con una corrección importante a partir de aquí rompe al alza empieza a consolidar ciertos niveles antes del ataque de este máximo relativo y da con el último movimiento impulsivo que estamos haciendo lo mismo consolidando niveles antes del ataque de la cota de los 31.500 dólares para probablemente iniciar el último tramo al alza de todas de todo este movimiento alcista eso es bajo mi punto de vista ya os digo que esto no es consejo de inversión es simplemente mi criterio fijaos también como si nos bajamos a la gráfica de una hora estamos respetando un nivel clave que es el nivel de los 30.000 a los 29.700 dólares tanto en cuanto no se pierda esta cota simplemente lo que estamos haciendo es corregir corregir en tiempo consolidando niveles superiores para preparar el siguiente movimiento de impulso que podría llevarnos a esos niveles que estábamos comentando antes en gráfica diaria entre los 32.000 33.000 dólares aproximadamente bien ya sabéis que además por estos niveles en el pool de liquidaciones en análisis de liquidaciones mejor dicho tenemos un gran número de liquidez de liquidaciones por estos niveles que de limpiarlo prácticamente la liquidez las liquidaciones por la parte alta ya estarían limpias y además acabaríamos generando un ciclo de cinco ondas como el que tenéis en pantalla a partir del cual en base a la performance de bitcoin desde halving a halving y también teniendo en cuenta estas cinco ondas es altamente probable entrar en un periodo correctivo que podría llevarnos tranquilamente al nivel de los 20.000 dólares en donde tenemos un gap pendiente de cerrar y ahora decimos hombre carlos qué me estás diciendo si esto ya es la onda 1 te digo vale pues después de la onda 1 viene la onda 2 la onda 2 normalmente suele regir más del 61.8 porque no todos los traders son capaces de ver el cambio de tendencia de mayor grado por lo tanto fijaos que si nosotros decimos no esto es la onda 1 y cogemos los mínimos de movimiento y los máximos actuales el 61.8 coincide con el gap de los 20.000 dólares no estamos hablando de algo preocupante de hecho sería cerrar el gap que tenemos en los 33.000 dólares aproximadamente para luego ir a cerrar este otro gap esto sería algo muy probable así corregir el 61.8 de todo este movimiento de impulso y por estos niveles si es que acabamos llegando ver cómo se encuentra la estructura macro para plantear desarrollos bajistas mayores o menores yo creo que en la primera parte del vídeo me he intentado explicar lo mejor posible en el análisis en cadena ya hemos visto que en base a la performance del halving estamos en zona de máximos también bueno ya hemos repasado la estructura de bitcoin en el corto plazo tanto en cuanto no perdamos el nivel de los 29.700 29.500 seguimos con tendencia alcista perderlo probablemente nos lleve al nivel de los 27.000 dólares 26.700 más o menos por estos nivelitos de aquí corregir gran parte de este alza y a partir de aquí veremos pero si esto sucede daos cuenta que ya hemos generado un factor diferenciador es una anomalía dentro de esta tendencia impulsiva es decir si ahora viéramos este movimiento correctivo el momentum principal ya habría finalizado no podemos descartar otro movimiento de impulso para nada lo podemos descartar pero este movimiento correctivo ya no tendría que ver con las dos anteriores ondas impulsivas y ya sabéis que la onda 5 esta potencial onda 5 normalmente suele ser un 61.8 de la onda 3 en este caso fijaos no porque la onda 3 no ha superado el ratio de oro de la onda 1 y en este caso el 61.8 casaría con ese nivel de los 32.500 dólares veremos si finalmente tenemos ese movimiento pero ya os digo que si llega el activo por estos niveles empezaré a realizar ventas yo personalmente en spot y también empezaré a cerrar los trades que llevo largo desde los 25.000 dólares si nos vamos con ethereum ese nivel que hemos comentado de los 32.000 dólares podría casar perfectamente con un nuevo ataque a los 2.125 una ligera perforación de estos niveles para limpiar un pool de liquidaciones que tenemos muy importante por el nivel de los 2.200 aproximadamente y este nivel creo que es probable que acabe coincidiendo si se desarrolla este movimiento con los 32.000 dólares en bitcoin ahora bien no hemos roto este máximo que es un máximo muy importante bajo mi punto de vista porque por el momento seguimos con máximos pum 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 máximos y mínimos decrecientes hasta que no se rompa este máximo no voy a cambiar la tendencia sí que romper la directriz bajista es un antes y después pero claramente esto es algo que no veo yo solo creo que también lo veis vosotros ethereum en este momento está demostrando una mayor debilidad que bitcoin que como estáis viendo en pantalla bitcoin está atacando el máximo de mediados de abril mientras que ethereum no es capaz de generar ese tipo de ataque por eso creo que bueno si bitcoin llega a los 32.000 dólares es probable que ethereum llegue al nivel de los 2.000 2.100 2.200 lo iremos analizando si pasamos a analizar el nasdaq que es el que está tirando al alza del sp500 por eso le voy a dar una mayor prioridad estos días seguimos en este nivel de resistencia con ligeras correcciones da la sensación que hasta que no se pierda esta directriz cualquier tipo de retroceso es para comprar cuando se pierda la directriz el momentum principal va a finalizar y probablemente entremos en un mercado un poquito más lateral que veremos dónde acaba rompiendo este mercado lateral podría generar una figura de reversión de todo este movimiento de impulso pero lo veremos por el momento es sólo especular porque hasta que no se rompa claramente esta directriz alcista el movimiento sigue siendo con un momentum tremendamente alcista y no podemos descartar que incluso rompa los máximos de mediados de junio vámonos ya directamente con el oro vamos hoy vamos a analizar el oro y la plata que si hay activos que no se mueven mucho pues tampoco los voy a traer y el euro dólar lo trabajo más a nivel de trading por eso es lo que explicaremos uno de los activos que nos nos especializaremos en la formación gratuita bien fijaos que el oro se encuentra ya en un 61.8 de todo el movimiento de impulso anterior lleva un goteo a la baja un goteo a la baja que parece que no finaliza nunca tampoco acaba de entrar un momentum bajista y se encuentra en un bloque muy importante entre el nivel de los 1890 y el precio actual que también coincide con un 61.8 de corrección por lo tanto estamos en niveles en los que bajo mi punto de vista podríamos empezar a analizar más el corto plazo y de detectar por ejemplo si yo ahora me hace este movimiento el oro y me vuelve a retroceder a estas cotas probablemente acabe buscando algún corto especulativo con un riesgo mucho más ajustado que el que buscado esta mañana en el petróleo ya que bueno estamos hablando que lleva mucho letargo el oro y este bloque tampoco es tan importante como el que había determinado en el petróleo no pero bueno están niveles en los que es probable que acabemos viendo algún tipo de rebote que no tiene por qué cambiar esta tendencia pero este rebote sí que se podría aprovechar a nivel de trading por otro lado en la plata fijaos cómo estamos con este movimiento corrigiendo todo el impulso anterior cada vez más cerquita de este nivel de los 22 dólares de este nivel hablamos aquí arriba de este nivel hablamos aquí arriba no sé si os acordáis que de hecho realicé una venta y como estaba todo el contexto de crisis financiera decidí cerrarlo ya que la plata era una podría interpretarse como activo refugio también y a ser más volátil que el oro no quería tener esta exposición al mercado finalmente se acabó desarrollando fijaos que ya estamos muy cerquita de estos niveles que sería también una corrección superior al 61.8 de todo el movimiento de impulso por lo tanto este potencial tramo fijaos no si desde aquí corregimos coincide con ese movimiento que hemos visto en el oro y tiramos un poquito más hacia arriba para llenar este vacío antes de un nuevo ataque a estas cotas este tramo es el que he comentado que en el oro se podría aprovechar pero el verdadero long en la plata el que yo estoy esperando se daría en niveles cercanos entre los 22 y los 21,5 que también podría coincidir con esta directriz alcista de largo plazo de ver al activo por estas cotas yo personalmente yo me plantearé compras especulativas y si nos vamos a ya el sector cripto bueno nada nuevo recordaréis que estamos por lo menos yo estaba esperando el movimiento de impulso en cardano hasta los 0.30 y a partir de aquí esperaba una corrección de este movimiento de impulso tal cual lo estuve comentando desde estos mínimos se ha acabado desarrollando el movimiento y lo que esperaría es que este mínimo este mínimo de aquí no llegase ya a perforar esta cota volviera a generar un ataque y a partir de aquí sí que entrásemos en un periodo más lateral en el cual probablemente acabemos de nuevo perforando estos mínimos de cara a finales del mes de julio es decir no espero un momentum alcista muy potente para las altcoins la verdad más bien lo que espero es un periodo de letargo de varios meses en el cual sea más interesante a mi criterio especular con activos como bitcoin como por ejemplo el euro dólar o como por ejemplo el petróleo que las altcoins si nos vamos a bnb más de lo mismo lo mismo estuvimos estuve comentando nivel de los 250 como principal objetivo de bnb 250 o 155 no recuerdo y a partir de aquí otro movimiento de retroceso es que fijaos que realmente bueno esto era un trade que presenté nada fuera recordaréis también que polkadot lo esperaba en el nivel de los 5 dólares y a partir de aquí una corrección del movimiento impulsivo es de las que mejor está aguantando por la parte alta por lo tanto no es de las que buscaría de movimientos en short en estos momentos de volver a esta zona de mínimos quizá si esto lo comentaré yo cuando llegue el momento si es que finalmente acaba llegando sí que yo personalmente acabaría buscando algún movimiento impulsivo porque ha entrado un momentum alcista no es decir hemos visto una reacción más positiva que la media del resto de las altcoins por lo tanto volver a niveles en los que ha entrado una demanda importante creo que serían zonas de alta probabilidad para buscar largos especulativos si nos vamos con matic movimiento pues escaso también sí que es cierto que este máximo nos ha roto esta cota que era importante por lo que yo esperaría una vuelta en nivel de los 0.60 0.61 aproximadamente y si por estos niveles se da un patrón de entradas pues creo que sería una zona de alta probabilidad para buscarlo con un sl por debajo del 15 16 de junio de nuevo quiero comentarlo todo esto porque un buen amigo me ha pegado el toque y tiene razón yo todo lo que comento en este tipo de vídeos simplemente lo comento a modo educativo es lo que yo voy a hacer si se me presenta la oportunidad es decir si yo tengo abierto un long en un long en bitcoin no me voy a volver a exponer más al mercado cripto porque es entrar dos veces en un mismo activo bajo mi punto de vista ya que se mueven de la misma manera prefiero entrar por ejemplo en bitcoin y si se me tercia el petróleo entro en el petróleo y si se me tercia el euro dólar entro en el euro dólar no quiero entrar en bitcoin en solana en ripple etcétera no pero esto es lo que yo haría no es consejo de inversión en ningún momento por otro lado tenemos a rose movimiento bastante interesante que ha llegado a niveles en los cuales no ha llegado a niveles en los cuales lo esperábamos se ha quedado en este decisional movimiento ya veis que de letargo no me da la sensación que sea una gráfica atractiva para operarla en estos momentos solana más de lo mismo tampoco ha llegado siquiera a una corrección del 50 61 8 estáis viendo que el movimiento actual de las altcoins está dejando patrones de debilidad ya que después de estos de estas caídas agresivas no estamos viendo un movimiento correctivo como sí que hemos visto por ejemplo en polkadot tú ves esto y dices ok aquí se ha generado un punto de interés por tanto si vuelve quiero entrar pero esto que estáis viendo yo no lo he visto en cardano no lo he visto en bnb no lo he visto en matic no lo he visto en rose no lo he visto en solana en ripple tampoco por tanto muy pocas son las que a mi criterio merece la pena operarlas en este caso ripple la esperaría de nuevo por el nivel de los 0 42 0 40 para buscar algún largo especulativo y no la operaría hasta entonces y para finalizar vamos a meternos con el total 2 que seguimos dentro de esta estructura bajista es lo que no podemos perder de vista que no ha cambiado nada hemos visto unas alzas muy interesantes en bitcoin y en ethereum pero en el total 2 que recoge la capitalización total del mercado de las altcoins en este caso seguimos dentro de esta tendencia bajista y este movimiento sólo ha servido para corregir parte de la caída de principios de junio por lo tanto lo más probable es que desde estos niveles siga el movimiento correctivo y vámonos para finalizar con la gráfica de dominancia de bitcoin que ya se encuentra en niveles de casi 52 por ciento no sé si recordáis que estábamos hablando por principios finales de marzo principios de abril sobre un cambio en el ciclo de la dominancia en bitcoin que lo llevase a niveles del 60 por ciento esto evidentemente es cuestión de tiempo y después de ver este impulso que claramente rompe con toda esta lateralización lo que yo esperaría es que bitcoin me diera un mejor rendimiento que las altcoins a lo largo de las siguientes semanas barra meses por lo tanto entrar ahora mismo en altcoins teniendo esta perspectiva bajo mi punto de vista es tomar demasiado riesgo bien y vamos con nuestro análisis de pools de liquidaciones de la mano de trading different fijaos que es interesante para saber dónde hay una mayor cantidad de stop loss y también de zonas de liquidaciones por ciertos niveles ya sabéis que esto suele atraer al activo el activo tiende a partir todas las piernas posibles pum te limpio este máximo te limpio este mínimo antes de tomar una dirección fijaos el punto en el cual se encuentra es curioso no porque hemos ido a limpiar el máximo relativo de mediados de abril fijaos que el movimiento que tuvo bitcoin el 23 de junio sirvió para limpiar el pool de liquidaciones más importante este era el más importante porque fijaos que era el que más zonas rojas tenía por tanto a partir de aquí tanto en cuanto no se pierdan ciertas cotas tanto en cuanto por ejemplo no se pierdan los 29.500 aproximadamente el principal objetivo del precio va a ser escalar a niveles superiores y limpiar todo esto que estáis viendo por aquí arriba toda esta zonita que estáis viendo por aquí arriba primer punto objetivo serían los 32.000 de ahí hay un salto ya por lo tanto podríamos subir de manera escalonada y no de manera muy vertical pero bueno hay otro salto hasta el nivel de los 20 32.700 y finalizaría con los 33.000 por lo tanto los pools más importantes finalizan en los 33.300 dólares más o menos una vez que se limpie esto bajo mi punto de vista es altamente probable dirigirnos a niveles inferiores cerrar el gap en los 20.000 comernos todo lo que hay por abajo de los 15.000 ya sé que esto es una locura sé que mucha gente dirá estás loco ya hemos visto los mínimos ojalá hayamos visto los mínimos porque estoy expuesto en bitcoin y yo mañana quiero verlo en 300.000 dólares pero creo que con todo lo que hemos explicado hasta el momento actual en este vídeo y en todos los vídeos desde prácticamente el año 2022 explico mi razonamiento por el que creo que eso va a suceder no tiene que suceder sí o sí no esto va a pasar sí o sí no no a lo mejor no pasa pero una buena gestión de riesgo es lo que me va a permitir que aunque no pase voy a ganar vale por tanto ya tenemos un punto claro hasta hasta tanto en cuando no se pierda el nivel de los 29.500 altamente probable que bitcoin siga atacando estos niveles de precio a priori debería estar consolidando la subida que tuvo de los 25 a los 31 y no faltarle muchos días para atacar estos niveles superiores ahora bien tanto en cuanto no perdamos los 29.500 si los perdemos es probable que se rompa toda esta estructura y vayamos a corregir gran parte de esta escalada veremos por dónde nos paramos para determinar si vamos a volver al ataque de esta parte alta o si finalmente iremos ya a limpiar la parte baja de momento estamos especulando porque hasta que no se pierdan los 29.500 vamos a seguir con una tendencia de limpiar los pools de niveles superiores y si nos pasamos a ethereum fijaos que hay algo curioso no y es que cuando en bitcoin estamos hablando de niveles de 33 32.500 etcétera en ethereum por encima de los 2200 no hay nada no hay mucha cosa pools importantes de volúmenes importantes no por lo tanto esto casa muy bien con lo que comentamos ya la semana pasada un bitcoin en 32 33 si acaba llegando eso que ya hemos visto que por la performance del precio de bitcoin en base a su halving ya estamos en zona de máximos pero si vemos esa escalada adicional veo complicado que ethereum acabe rompiendo el máximo de abril sino más bien lo que iría probablemente es a limpiar toda esta cota que estáis viendo en pantalla en el nivel de los 2170 2180 y a partir de aquí considero que es altamente probable ver algún retroceso considerable y bien amigos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo y quiero agradeceros todo el apoyo que le habéis dado al último vídeo que ya tiene más de 23.000 visualizaciones realmente lo interesante no es que se haya movido bitcoins de la era de satoshi nakamoto sino esa rama secundaria de distribución que tenía ese patrón de movimiento un tanto curioso no como si alguna gran entidad ya fuera muy visionaria por aquel entonces y entendiera que bitcoin iba a triunfar ya estaba moviendo los bitcoins de una manera determinada así que nada es probable que generemos una segunda parte en un futuro agradeceros todo el apoyo que le habéis dado a ese vídeo y deciros que ya nos vemos este viernes que paséis un feliz jueves el día de mañana familia chao y i i i i